Hola Cracks, soy Rodolfo Landeros y voy a contestar todas sus preguntas sobre Web3. ¿Qué es Web3? Es la evolución del Internet que está construido sobre blockchain. Un token no fungible es una pieza de arte digital que está autenticada utilizando blockchain, un certificado digital de propiedad. Visita el servidor de Fox Deportes en Discord para enterarte de las últimas noticias sobre nuestros NFTs deportivos y mucho más.